Pasa la angustia Esperando que intente dormir Me he quedado solo y así No planeaba vivir Me he quedado solo y sin ti Es tan fácil volverse loco Que estoy tocando a fondo Me duele hablar de ti Te tengo que recuperar, no O de una vez dejar de ir, mono Que estoy tocando a fondo Me duele hablar de ti Yo quiero disimular El resto de mi vida Mi amor Vuelve la angustia Hablarme de ti Cuando de aquí Te alejas Sé que el insomnio Sigue por ahí Esperando que intente dormir Me he quedado solo y así No planeaba vivir No planeaba vivir Me he quedado solo y sin ti Y es tan fácil volverse loco Que estoy tocando a fondo Me duele hablar de ti Te tengo que recuperar Te tengo que recuperar, no Por una vez dejar de ir, mono Ya estoy tocando a fondo Me duele hablar de ti Lo quiero disimular El resto de mi vida Que no me importas Que no me importas más Que no me importas más Sería una historia diferente Si estuvieras hoy aquí Oye mami Busco la manera De hacerte regresar Estoy tocando fondo Y de este dolor Donde me escondo Tengo que recuperar Y aunque pase mil años Siempre te voy a esperar ¡Ey! 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 Gracias por ver el video.